La transformación de Plaza Botero ha permitido que otros sectores se reúnan de nuevo alrededor de las esculturas, al punto que muchos han llegado atraídos por la percepción de seguridad que se ha generado con la intervención. Hacía tiempo que no nos entrábamos acá, hacía mucho que no nos entrábamos, y mejor dicho, vea una espectacular idea como está esto, como ha avanzado, e incluso me gusta mucho que sacaron cierta gentecita, me ha gustado mucho. Todos los procesos que se han adelantado desde la limpieza, el mantenimiento de las esculturas y la presencia de la institucionalidad era una intervención que anhelaban quienes a diario transitan por este sector de la Comuna 10, La Candelaria. Eso es lo que queríamos, y hace tiempo, más seguridad, más limpieza, más turistas, y eso atrae a nivel internacional. El turista se siente mucho más tranquilo, más cómodo, que haya más seguridad, que estén más pendientes tanto de los artistas que también somos actores del espacio público y contribuimos en todo el proceso de transformación del espacio. Muestras como la realizada el viernes con Cultura Parque, buscan que Plaza Botero y sus alrededores se sigan convirtiendo en un exponente del turismo y de la cultura de Medellín.